Esto es la frecuencia de la boteguita del sabor. Y esto suena a rumba total. Salsa, rumba terapéutica. Para Lili, pasión por la salsa. Para la enjalito, la guarda. Y Malenita, la familia espíritu. Jaime, Rosy. Corazón, yo entiendo muy bien. Si te sientes, sé rico. Salpicando salsa. Escucha, qué bonito suena. Hasta Tijuana, la bella. Pasión por la salsa. Ándele. Sí, se lo hallaré. Para Estrellas de la Salsa. Club Santa Cecilia. Club Cecilia. Los coquetos. Ande. Vamos. Para la bodeguita. Ay, qué bonito. Perdóname, mi amor. Perdóname, mi amor. Y los durísimos de la salsas. Oye, Alex. Oye, Alex. Para clubes al sabor. Oye, mi rey. Para estrellas de la salsas. Y los coquetos. ¡Hada! ¡Dedícala con todo el corazón! ¡Dícelo otra vez! Para clubes. Estrellas de la salsas. Oye, que llegó. Club Proyecto Star. No fue mi intención. No fue mi intención. Perdona, corazón. No fue mi intención. Perdona, corazón. No fue mi intención. Perdona, corazón. No fue mi intención. Corazón, corazón, que no me quieras matar, corazón Andele, hasta ahí el tema musical, así empezamos, así de bonito Porque a la gente le gusta disfrutar la buena música, salsa Los amigos de La Bodeguita, nuestra voz